Hola amigos, ¿cómo están? Esta vez les voy a enseñar a hacer una mansión en Minecraft. Primero necesitamos este espacio. Así, este espacio. Y se dirán, ¿cuánto es Fabricio? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve bloques de ancho. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, once, doce, trece, catorce, quince, quince y dieciséis. Estos tres bloques de ancho, estos tres bloques de ancho, así les deberé quedar. Y hagan una línea por este espacio. Así, uno, dos, tres y uno, dos, tres, cuatro y cinco y hacen una línea. Ahora, ahora los bloques son cuarzo liso. Acá voy a poner. Nos vemos cuando ya he terminado de hacer todo esto. Y por si acaso voy a poner así, así, así para que no me olvide donde está la línea. Y nos vemos cuando ya he terminado ya. Voy a cortar este video porque nos vemos cuando ya he terminado de poner todo esto. Amigos, ya lo puse todo esto, miren. Lo puse todo esto. Y ahora vamos a poner, a buscar aquí, donde está, porque estoy en el 1.16. Acá ponemos, ¿dónde está? La recortación, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? ¿dónde está? No lo encuentro, amigos. Hormigón gris, hormigón negro, hormigón gris. Hormigón gris, esto hormigón gris. Hormigón gris, pero sí hormigón. Sí, esto, esto, amigos, esto, amigos. Después hay que poner, así. Aquí les doy de quedar. Ustedes deben hacer una pared así. Así poner esto aquí. No, aquí. Aquí, así, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Acá, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y acá, uno, dos. Ya está, amigos. Así les doy de quedar. Después tendremos relleno todo esto de bloques. Lo haré rápido. Vamos a los que me crean que de la computadora es más fácil controlar que del celular. Ponen like y comenten. Los que piensen el contrario, ponen like y compártan. Un, 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 un. Así. Y en una parte deben poner la puerta. Acá en la puerta. Pase una puerta. Una puerta acá. y acá le voy a poner un cristal, cristal, este cristal, tinte negro, tinte gris, y aquí pueden ponerlo aquí, aquí, y aquí, pueden ponerlo, esto lo vamos a quitar, acá poner el cristal, el cristal, y poner aquí, aquí esto, y el cristal, vamos, el cristal, y acá vamos a poner un cristal, va a ser un cristal, cristal, tinte negro, lo vamos a poner aquí, y aquí, y aquí, no, a lo mejor no así, ya, así, así, acá vamos voy a quitar esto acá, 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 y una, dos, tres, y vamos a poner aquí, creo que dos puertas, dos puertas, y vamos a rellenarlo aquí, amigos, así, y ponemos así, y luego deberán de poner, aquí deberían, deben quitar esto, 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 y esto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, así, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y acá deben poner el cristal, ahí se está haciendo mucho, voy a poner un comando para comenzamos a poner el blanco, y luego acá deben poner este cristal, 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 y cristal, acá, otra vez poner esto, acá vamos a poner un cristal, otro cristal, y otro cristal, así, esta forma, o con el otro, uno, dos, y tres, hay que poner cristal, cristal, y cristal, así como ustedes están viendo, así, así, y acá hay que poner uno, dos, así, uno, dos, tres, acá hay que poner uno, dos, y tres, acá hay que poner así, uno, dos, y tres, ya que han puesto así, deben rellenar los respetos con, con esto, un cuarzo liso, no es cuarzo normal, es cuarzo liso, eh, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, ahí me olvidé de ponerlo aquí, así, y así, ahora hay que poner así, uno, dos, acá, 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 hay que poner esto, esto, así, hay que poner esto, esto, y esto, hay que quitar estos, hay que poner esto, y esto, y hay que continuar poniendo esto, y esto, y así les va a quedar una parte de la casa muy bonita muy bonita el agua vamos a esta parte en esta parte también vamos a poner así la puerta va a ser de dos acá vamos a poner cuarzo cuarzo liso acá vamos a poner esto acá esto acá esto, esto y esto acá voy a poner esto y esto esto, esto y esto y esto voy a poner aquí voy a poner aquí una, dos y tres luego voy a continuar poniendo cuarzo liso hasta aquí luego desde aquí hay que poner acá dos dos así 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 y luego hay que poner esto así también esto, esto así esto así esto así vamos a poner esto, esto, esto y esto esto, esto y esto esto, esto y esto ahora hay que poner esto, esto y esto aquí en esta parte lo van a, lo van a, como se llaman, lo van a tapar ok vamos a tapar esta parte nos vemos cuando yo ya lo he tapado todo ya listo amigos, yo volví ahora hay que poner escaleras escaleras de cuarzo liso liso no subí liso liso si puede leer ese cuarzo liso hay que ponerlas aquí aquí de esta, de esta forma, así así poder subir y acá acá se ve y acá como se llama acá deberíamos de leerlo otra vez menos esta parte menos esta parte así debe quedar uno, dos hasta las gradas así 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 yo podré alcanzar acá bien creo que no me voy a hasta acá nomás y nos vemos cuando lo hayan rellenado todo menos esta parte vamos a hacerlo así vamos a hacerlo así uno y dos y acá así y acá vamos a ponerlo así ya está ahora hay que ponerlo así así que va a costar un poquito así así nada lo dejamos así y acá uy nos vemos cuando lo haya rellenado todo esto ya amigos luego en esta parte ya lo rellenamos todo por eso yo he puesto uno aquí lo vamos a poner así así uno dos y tres acá así uno así uno dos y tres ponemos tres bloques menos y tres tres bloques uno dos y tres y acá lo hacemos para poner esto lo hacemos para poner esto el hormigón gris por eso yo lo tengo en español esta versión es de java así que quiero que lo quedan solito y tiene un banner de cristal gris acá 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 y acá así que ponerlo aunque no es necesario pero yo quiero ponerlo así y justo en esta parte quiero poner una puerta una puerta así así y yo le voy a mostrar por aquí les voy a poner aquí uno dos y tres uno dos y tres tres cuatro tres cuatro tres cuatro tres cuatro tres cuatro tres cuatro uno dos tres cuatro uno dos y tres casi acá si quieren uno uno dos y tres acá uno dos y tres y acá hay que quedarlo así así y así ahora hay que poner esto aquí uno dos y tres hay que poner uno dos y tres así y acá hay que quitar esta parte aquí vamos a poner esto y ahora vamos a poner el panel de grisal sé que no se va a notar nada pero eso se va a notar un poquito vamos uno dos y tres acá también aquí bien se ve bien y pues que va a ser un tutorial fácil si fácil lo voy a mostrar amigos amigos como se llama bueno vamos a poner ay me caí bien uno dos y tres hay que poner esto vamos a un espacio tres aquí vamos a poner uno dos tres espejos y uno dos y tres luego hay que poner esto aquí luego hay que poner esto aquí luego vamos a poner los cristales que se va muy fácil este te puede dejar largo que va a tardar mucho así 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 hay que hacerlo amigos así así y y como se llama hay que poner así y acá hay que poner el hormigón gris uno dos y tres así y hay que poner esto hay que poner esto uno dos y tres lo voy a rellenar todo esto ya nos vemos ahí listo amigos de hacer esto ahí pues hemos puesto la puerta acá voy a poner un bloque de cual pongo no sé pongo de diamante ya de diamante vamos a poner aquí y esta área va a ser donde vamos a poner la piscina nomás dos bloques o tres así así la piscina es un pequeñito ok después que abran barra solo pueden ir abajo ahí ya pueden ir abajo y agarrándole un poco los bloques así 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 yo lo estoy haciendo nada no es de cuarzo no es de cuarzo no es de cuarzo ¿para qué me estoy gastando tanto diamante? o no pensar que yo soy un maxi ¿qué cosa? nada no es de mal y nos vemos cuando yo haya hecho eso ya nos vemos amigos ya me decidí que voy a hacer la de esta materia hormigón gris y voy a llamarlo con los cubos de agua aquí 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 No, 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 así les va a quedar la mansión, toda bonita, toda bonita, así, y este fue el tutorial, espero que les guste el video amigos, compartan, suscríbanse y hasta luego.